Buenos días, hoy el video de ahora se va a tratar de las parejas perfectas de las doñas simples sencillas que nunca les pasa nada con su marido Ay, pues las actrices van a ser mi mamá y su compadre, pues porque no encontramos más, es lo que hay, es lo que hay, conforme en el comienzo Ay, no, comadre, ve la cara que traigo, ay, no, no pude pegar los ojos anoche, no dormí, no descansé, nada, no se me fue el viejo con los amigotes, ay, no No, verás que tan hartando, comadre, no, no, no sé qué hacer, como batallo, ay, no, 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 qué congoja, no, yo con mi viejo no encantada Ay, no, mi hombre, nunca se me ha ido, nunca se ha portado mal, él siempre a las horas, él siempre conmigo, ay, no, 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 yo nunca he batallado con eso, gracias a Dios Simple y sencilla, es la que les va a apiar, ay, no, y también para el gasto, verás, como batallo para el gasto No, no, no me trae dinero, todo se lo gasta con los plebes, ay, no, 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 ni palmandado me deja nada, comadre, ay, no, verás, qué estrés Ay, no, neta, me lo juras, ay, no, qué congoja, eh, qué huevita siempre, ay, no, mi viejo es bien lindo Si él gana dos mil, me trae dos mil quinientos, ay, no, no te digo, no sé cómo le hace, pero me consiente como una reina Ay, no, ni quien se las crea, no se aguantan de tan pancheras Uy, no, comadre, y a la hora de hacer el delicioso, el removedor de costillas, uy, no, comadre, verás, qué flojerita, no me cumple Uy, no, ahí sí que lo tiré ya, ya no sirve Ay, no, 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 pues, qué te diré yo, no, yo a mi viejo le digo, el ráfagas, la máquina de coser, el castigador, ay, no, pa' qué te cuento, comadre, no, a mí no me falta No me falta, por eso ando tan de buenas, Dios, mira, este cutis tan, tan juvenil, tan brilloso, esta mirada cautivadora Pues, ¿por qué crees esto? Uy, no, mi viejo, una chulada Uy, no, comadre, pues, qué suertudota Uy, no, qué suerte la tuya, pero verás tan bien la flojera que le agarra cuando le digo, pegue una rastrilladita en el patio No, hombre, ay, no, me agarró la dolencia en la rodilla, que el ciático, que no sé qué Uy, no, 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 no me ayuda tampoco en la casa Uy, no, comadre, andas bien perdidota Mi viejo se avienta 73 abdominales en la mañana Y lo pegue una rastrillada, barra y trapea, y afuera en el porche, junta toda la basura del árbol No, 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 una chulada, no te digo Y luego también, con la tijera del niño, la del kinder Se aventó una figurita como cisnes y todas las matas Uy, no, no te digo, es una estuche de monerías, ay, perfecto Ah, ese verbo qué, ese verbo qué, son puras mentiras No existen esos hombres, mucho verbo debilita, doña Ay, no, y qué mala onda la mía, no, ay Y con la suegra, cómo te la llevas, con la familia, con las hermanas, tus cuñadas y todo Ay, no, a mí no me pasa, no me pasan para nada Ay, no, no, una dulzura todas ellas Ay, no, son bien carismáticas, bien buena onda conmigo Me quieren como una hermana, o sea, lo llevamos muy bien Soy como una hija de la señora Ay, no, nunca he abriido ningún disgusto Nada, no, verás que a gusto Bien suave, me consienten todo En los embarazos de los niños Ay, no, siempre me han ayudado mucho, lo bien padre Ay, no, ay, sí se salió Eso no es cierto, eso no existe Y ya estuvo, ya estuvo Aquí vamos a terminar el video Porque ya me está entrando la rabia No es cierto, pues, qué papelera la doña ¿A poco no conocen gente así? De su vida perfecta, color de rosa De su matrimonio perfecto Ay, no, no queda más que reírse de las cosas esas Un saludo a parte de la Calía y toda la familia ¡Gracias!